Dice Sánchez que hay que asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales de medios de comunicación. Y acto seguido, pero es que acto seguido, anuncia 100 millones de euros para los medios de comunicación en la tribuna del Congreso. Para digitalizar medios de comunicación. Le voy a dar una noticia. Los medios de comunicación están digitalizados hace mucho tiempo. ¿En qué año vive usted, señor Sánchez? Lo único que quiere usted es comprar líneas editoriales de medios de comunicación. Justo lo que ha venido a denunciar en esta tribuna. Es el colmo, señorías, que el señor Sánchez venga hoy al Congreso y que se atreva a hablar de procesos de autocratización. Y es el colmo de los colmos que venga usted aquí a hablar de discernir entre la verdad y la mentira. Cuando ha estafado y mentido brutalmente a los españoles en dos legislaturas consecutivas. Y viene también a decir que algunos han convertido la mentira en un negocio. ¿Y en qué ha convertido usted la mentira? En un modo de permanencia en el poder a cualquier precio, señor Sánchez. El gobierno y el partido más corrupto de la democracia no pueden hablar de calidad democrática. Pero vienen aquí ustedes y se atreven a hablar incluso de índices de calidad democrática. Y lo hace usted que tiene a su esposa imputada por corrupción. Viene usted, señor Sánchez, usted que recibía en el Palacio de la Moncloa, en la casa de todos los españoles, como dijo ayer al socio de su señora, usted, cuya esposa dirige una cátedra en una universidad pública sin ser ni siquiera licenciada. Lo dice usted, cuya esposa registró a su nombre un software pagado con dinero público de todos los españoles. Y lo dice usted, señor Sánchez, y no sé qué tiene esto que ver con la calidad democrática, cuya esposa da clases, la esposa del presidente del gobierno, sobre cómo captar fondos públicos, siendo usted el que los reparte. Acaba de anunciar 100 millones de euros para los medios de comunicación. Estaría bien que nos diga usted dónde aprendió su mujer sobre captación de fondos públicos para después ir a enseñar a otros sobre cómo captar fondos públicos. No ha sido en una licenciatura, quizás sea autodidacta, yo no niego su capacidad de aprendizaje, o quizás se lo haya podido explicar usted, pero sería muy bueno que nos lo diga aquí. Y también que nos diga qué tiene que ver con la calidad democrática que la señora del presidente del gobierno acuda a declarar a un juzgado con los privilegios que en España no tiene ni siquiera la realeza, con un dispositivo de seguridad vergonzoso, con los medios de comunicación alejados. Pero si hoy me concede una gracia, le pediría que me conteste solo a una pregunta de todas las cosas que le voy a decir. Usted nunca me contesta ninguna pregunta, ni siquiera en las sesiones de control. Pero me gustaría que hoy conteste a la siguiente pregunta. Señor Sánchez, ¿a cuántas empresas cotizadas que dependen de su regulación llamó usted personalmente para que recibieran a su esposa? Se lo vuelve a preguntar, señor Sánchez, ¿a cuántos CEOs de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su esposa? Suba aquí y atrévase a decir que usted no llamó a ninguna. Es capaz. Lo sé. Nos habla de calidad democrática cuando hay un señor con los mismos apellidos que el presidente del gobierno que tiene un sueldo público sin acudir a su puesto de trabajo. Y nos habla de calidad democrática cuando hay un señor que tiene ese puesto de trabajo sin despacho. Y tiene un despacho justo cuando comienza la investigación de la Guardia Civil. Y nos hablan de calidad democrática cuando hay un señor que trabaja en la Diputación de Badajoz desde Portugal o desde Tailandia. Aún no lo sabemos. Y parece que también tiene que ver con la calidad democrática trabajar en el sector público español y tributar en el extranjero. Eso aquí solo se puede hacer con determinados apellidos. Pero no está al alcance del conjunto de los españoles. Y estoy seguro que hasta los diputados de otras fuerzas políticas que le apoyan se arrugan en el escaño. El gobierno del señor Sánchez está hundido en la corrupción económica, familiar y política, partidaria. En la corrupción política que representa la ley de amnistía con la que ha comprado su investidura. Y en la corrupción institucional que representa el asalto al Tribunal Constitucional que ha servido para garantizar la impunidad de los seres. Porque hoy lo que sabemos es que siete magistrados colocados por el Partido Socialista con la ayuda del Partido Popular han actuado para que la impunidad de la peor corrupción cometida en España sea un hecho y para salvar a dos presidentes del Partido Socialista. Señor Feijó, no es ético ni es estético pactar con esto. No es ético ni es estético llegar a acuerdos con el Partido Socialista. Lo digo porque ante lo que estamos viviendo, que entiendo que le molesta y le preocupa escuchando su intervención, no se entiende que se repartan todo con Pedro Sánchez, que se repartan ustedes el Consejo General del Poder Judicial dándole un aliento, que se repartan el Tribunal Constitucional y que hayan nombrado ustedes a Conde Pumpido teniendo en cuenta lo que ahora estamos padeciendo, que se repartan el Tribunal de Cuentas, Radio Televisión Española, la Junta Electoral y las comisiones parlamentarias tanto en el Congreso como en el Senado, además de los sillones en Bruselas. Y lo que no se entiende es que después de esto, señor Feijó, se atrevan ustedes a hablar de la pinza de Vox y del Partido Socialista y de que Vox es el mejor aliado de Sánchez. Que lo digan ustedes y que también encarguen a todos sus plumillas, ya veo que cabecean y dicen que sí, a que vayan a decirlo. Y luego vienen aquí y lo pactan todo con Sánchez. En esta Cámara y en Bruselas. Todos ustedes, unos y otros, van a discutir hoy, están discutiendo sobre calidad democrática y lo hacen entre el gobierno corrupto hasta la médula y la falsa oposición. Pero hacen como que discuten. Porque se finge discutir sobre calidad democrática cuando se han repartido los jueces como cromos. Y además se han ido a hacerlo a Bruselas y probablemente allí se lo han impuesto. Esa señora que no se sabe de quién es aliada, si del Partido Popular o del Partido Socialista, la señora von der Leyen. Fijen discutir sobre calidad democrática en esta Cámara a la vez que han acordado aumentar el número de políticos en Castilla-La Mancha. Ustedes dos. Cuando hay una deuda y un déficit permanente en las administraciones públicas y el pueblo español sufre. Fijen discutir sobre calidad democrática semanas después de haber votado a favor de iniciar los trámites para una regularización masiva de medio millón de personas que no cumplen la ley de extranjería, que no respetan las leyes. ¿Para quién es la ley en España? Desde luego no es para los cómplices de investidura de estos señores, parece que tampoco para los ilegales. La ley en España solo es para los españolitos corrientes que pagan impuestos y que están hasta el cuello. Fijen discutir sobre calidad democrática y pelearse en esta tribuna. Y luego unos imponen y otros aceptan leyes totalitarias como la ley de memoria histórica o la ley de memoria democrática que ataca la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad de cátedra. Si hicieron eso, ¿cómo no iban a hacer lo que quieren hacer con los medios de comunicación? Pues esto lo hizo el antecesor Zapatero y lo aceptó el antecesor Rajoy y aún permanece vigente en algunos lugares como en Andalucía. Y se ha derogado solo donde gobernaba Vox o en el Partido Popular, salvo en Castilla y León, que una vez que ha salido Vox de los gobiernos han dicho que ya eso no se deroga. Porque, entre otras cosas, la ley de memoria histórica de Castilla y León la hizo el Partido Popular. Y fijen discutir también sobre calidad democrática y unos imponen una ley de amnistía para sus socios golpistas y otros renuncian a la mayoría absoluta en el Senado. Es decir, a utilizar todas las armas a su alcance para bloquear esa ley de amnistía. Si hasta se lo dijo su expresidente, el que pueda hacer que haga, les dijo que había que arriesgar en defensa de las instituciones. En eso no quisieron escucharle. Eso sí, han estado de manifestación en manifestación, domingo tras domingo, para luego venir aquí a pactar con Pedro Sánchez y a repartirse los jueces, cuando está dando un golpe a las instituciones. Y fijen discutir sobre calidad democrática y tienen comprados unos y otros a todos los medios de comunicación del país. En ayuntamientos, en regiones y desde el Estado. Y no es suficiente, porque el tirano quiere más. Quiere repartir más dinero, quiere repartirlo él. Y no lo dice claramente, pero quiere cerrar los que no le gusten. Quiere cerrar esos a los que llama pseudomedios digitales, si es que hablan de su señora. Se ha hablado aquí mucho de bulos. Bulos los padecemos nosotros. Y no de pseudomedios digitales, precisamente, que también, sino de medios muy consolidados. Yo he visto en una portada del diario El País, ese cuya línea editorial han comprado ustedes y que salvaron ustedes, no hace tanto, diciendo, por ejemplo, que los dirigentes de Vox se habían subido el salario al 25% cuando los salarios en Vox están congelados. He visto al diario El Mundo en portada publicar un manifiesto de militantes de Vox contra la dirección de Vox firmado por ninguna persona. Un manifiesto anónimo en portada de los periódicos. Y hablan ustedes de bulos. Se atreven a hablar de calidad democrática. Y vienen aquí a hablar de los medios de comunicación y de la separación de poderes. Para que un Estado sea democrático tiene que haber separación de poderes, ¿verdad? ¿Y ustedes qué entienden por separación de poderes? Elegir a los jueces entre unos y otros y después de 40 años no haber tomado las medidas necesarias para que los jueces sean los que puedan elegir sus propios órganos de gobierno. Para que un Estado democrático tiene que haber pensalibre, ¿verdad? Que los medios de comunicación reciban, que reciben publicidad institucional, reciban esa publicidad permanentemente. No se sabe con qué objetivo. ¿Para qué tienen que hacer publicidad los ministerios, las consejerías? ¿Pero esos medios de comunicación subsistirían sin la publicidad institucional? Parece que no. Porque necesitan 100 millones de euros más que va a traer el señor Sánchez para repartir graciosamente. Y fingen ustedes debatir sobre calidad democrática como fingían hace un mes cuando recorrieron España pueblo a pueblo en las elecciones europeas para mentir a los españoles y decirles que eran ustedes muy distintos. Y tardaron un día, pero es que al día siguiente, como Pedro Sánchez, que miente durante toda la campaña, y al día siguiente es cuando anuncia los pactos que prometía que no iba a hacer, y al día siguiente anuncia la ley de amnistía que prometía que no iba a hacer, pues ustedes lo mismo, decían que eran muy distintos y al día siguiente han venido aquí a enorgullecerse del pacto que tienen populares y socialistas en Bruselas. Podían haber realizado mítines conjuntos en las elecciones europeas, podían haber invitado a la señora von der Leyen y de paso podrían haber confesado a los españoles que iban a pactar en Europa, que iban a repartirse los sillones y que, por supuesto, además de repartirse los puestos, iban a impulsar la agenda verde en comandita, iban a seguir acosando al campo español y a la industria nacional, iban a impulsar la aplicación de la agenda 2030 y que iban a ponerse de acuerdo en la promoción de la inmigración masiva como han hecho aquí más allá de las palabras del señor Feijó apostando por regularizar de golpe a medio millón de personas y creando un brutal efecto llamada que pagará Canarias y que luego querrá que paguen todos los españoles con lo que ustedes llaman el reparto de la solidaridad y no es más que el reparto de la inseguridad y de la ruina. Bueno, han llegado en el Parlamento Europeo a tal acuerdo no solo populares y socialistas sino con la extrema izquierda porque el Partido Popular Europeo para no votar al grupo de Vox ha decidido que sea vicepresidente del Parlamento Europeo un tipo de ultraizquierda antisemita y pro jamás. Y fingen pelearse sobre calidad democrática y en 40 años ¿cuántas veces han preguntado a los españoles en referéndum utilizando el artículo de la Constitución que lo permite? Dos veces. Este artículo de la Constitución no existe para ustedes y desde luego no existe para los españoles. Pero decisiones importantes de alto alcance y que afectan a los españoles que podían haber sido consultadas las han tomado ustedes solitos aquí durante mucho tiempo y demasiadas. Preguntemos a los españoles atrévanse si quieren continuar con la política de fronteras abiertas eso es calidad democrática no lo decidan ustedes por ellos preguntemos a los españoles que viven en esos barrios donde quieren poner los centros de menas en esos pueblos a ver si quieren los centros de menas que ustedes los mandan dejen votar a los españoles también en Fuenlabrada dejen votar a quienes eligieron al alcalde socialista de Fuenlabrada preguntemos a los padres si quieren elegir la educación de sus hijos o si prefieren que sean ustedes los que sigan eligiendo cómo se educa a los hijos de los demás pregunten a los españoles si quieren reducir el gasto público si quieren aumentarlo si quieren aumentar el número de diputados en los parlamentos regionales o si quieren disminuirlos pregunten también si quieren seguir financiando a partidos políticos sindicatos y patronales no lo preguntan porque saben que la contestación de los españoles no les iba a gustar y de paso pregunten por el pacto verde y por la agenda 2030 que no tengo ninguna duda de cuál sería la respuesta del pueblo español calidad democrática señorías es no engañar a los españoles es cumplir los compromisos electorales calidad democrática es que millones de españoles que no piensan como ustedes tengan los mismos derechos a expresar su opinión y puedan tener representantes públicos que la defiendan en las cortes calidad democrática es respetar el estado de derecho que ustedes no respetan y es respetar la separación de poderes que ustedes han asaltado y es preguntar a los ciudadanos de vez en cuando sobre asuntos de importancia que les incumben y calidad democrática es excluir de la política únicamente a los violentos y a quienes les aplauden a los golpistas con los que ustedes han pactado y a los que quieren romper la convivencia nacional y la unidad nacional que es la base de la constitución pero ustedes no tienen ningún interés en la calidad democrática de España ustedes han venido aquí únicamente a convertir en bulos las ideas de los demás a victimizarse a intentar tapar la corrupción que afecta brutalmente al presidente del gobierno a su familia y a su partido y se acuerdan de la democracia cuando los medios publican cosas que no les gustan y se acaban de hablar además de la convivencia y de cómo hay ideologías que atacan la convivencia pues mire aquí en España recientemente solo han disparado al expresidente y ex fundador de Vox al señor Alejo Vidal Cuadras en Estados Unidos han disparado a Donald Trump en Brasil ¿qué ha dicho usted? que le han fallado en Brasil han acuchillado al señor Bolsonaro en Japón a Shinzo Abe a Robert Fico también le dispararon y Pim Fortuyn fue asesinado en Holanda y esa violencia siempre viene de la izquierda y del islamismo siempre de manera invariable la convivencia la envenenan ustedes los que demonizan a los demás los que propagan el odio los que creen que los demás no tenemos legitimidad y por terminar calidad democrática es que ni en las formas no hay más que ver lo que pasó ayer en el palacio de la Moncloa a donde el señor Sánchez se llevó a unos niños a que lo aplaudieran y gritaran presidente, presidente mientras llegaban los jugadores con caras largas está claro que es lo que a ustedes les preocupa está claro lo que le preocupa a su majestad yo veo que les indigna mi intervención no voy a decir que lo lamente termino señor Sánchez su discurso es abiertamente totalitario porque en el fondo y de manera tramposa usted lo único que está haciendo es postular la persecución ideológica en nombre de unas verdades que usted mismo pretende declarar muchísimas gracias gracias gracias